Saludos comunidad, acá de nuevo Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, el programa que conecta Montgomery College con la comunidad. Este día quiero enfocarme en el tópico que es tan importante para todos nosotros que quisiéramos estudiar en el college o la universidad. Si tenemos familias, muchachos que se están graduando en las escuelas secundarias y quieren estudiar en la universidad o el college, este es el programa para ustedes. Mi invitado este día estará específicamente hablando de cuáles son las oportunidades que existen para que ustedes puedan obtener ayuda financiera con sus estudios universitarios y en el college. Le doy la bienvenida a mi colega Pedro Mejía. Él trabaja para un centro, para una oficina que está localizada aquí en Montgomery College que se llama el Centro de Oportunidades Educativas. Bienvenido al programa, Pedro. Gracias por invitarme Gloria. Es un placer, es un placer tenerte como siempre. Nosotros siempre estamos en contacto y siempre estamos conversando debido a que el trabajo nuestro requiere de que estemos siempre dependiendo de nuestros colegas para que nos ayuden con procesos. Muchas veces a mí me llama la comunidad y anda buscando quién me puede ayudar, que mi hijo o mi hija está graduando de la escuela y yo quisiera que mi hijo o mi hija tenga acceso a ayuda financiera. Obviamente Pedro, tú sabes, yo no soy este consejera o asesora de ayuda financiera. Así es que yo muchas veces me comunico contigo y digo, hey Pedro, ¿nos puedes ayudar? Cuéntanos Pedro, ¿podías decirnos algo sobre el Centro de Oportunidades Educativas en el que tú trabajas? ¿Quién es? ¿Qué hace? Nosotros somos un programa a nivel nacional y se llama TRIO, en inglés se llama TRIO Educational Opportunity Center y en español pues el Centro de Oportunidades Educativas. Nuestra meta es ayudarle a los residentes del condado de Montgomery, en varias áreas, en aplicar para admisión a cualquier universidad o colegio comunitario, a buscar entrenamientos. También les ayudamos a llenar aplicaciones para ayuda financiera, a buscar becas. Si no han terminado el bachillerato o el high school, hay un examen que se llama GED, GED y ese te facilita obtener el high school o el bachillerato. El diploma de high school. Mira, ¿sabes qué Pedro? Y disculpa que te interrumpa, a mí me parece con la función que tiene el centro, este, EOC, que es la sigla en español, EOC. Lo fantástico del trabajo de ustedes, Pedro, es que obviamente están residentes, ustedes, las oficinas oficiales están en Montgomery College, pero ustedes ayudan a todo mundo que reside dentro del condado y prácticamente si yo llego a pedir ayuda de ustedes y que la tienen en español, porque si alguien quiere hacer cita con ustedes, pues hay alguien que les conteste en español y vamos a proporcionar esa información en un minuto. Lo que me encanta es de que alguien llega ahí a tu oficina y tú le vas a ayudar en diferentes áreas, que es tan importante para que alguien, si todavía no está listo para la universidad, porque no ha terminado la secundaria, entonces ustedes pueden ayudarle con ese proceso también, que sería lo que tú llamas el GED. Muchas veces, recién estuve platicando, estuve haciendo una presentación en uno de los centros laborales que tiene CASA, aquí en el condado, y es un programa fantástico, porque tiene las puertas abiertas para todos aquellos adultos que andan buscando trabajo, y se les ha ocurrido algo maravilloso, y eso es dar clases de inglés como segunda lengua, mientras las personas están esperando que alguien nos llegue a contratar. Y yo hablaba de tu programa con ellos, y le digo, usted sabe que este programa existe, el college lo tiene. Entonces, regresando a EOC, ustedes residen, la oficina central de ustedes está en el campo de Rockville, pero también ustedes también tienen presencia fuera del campus. Exacto. ¿Ustedes a dónde los encontramos? Estamos en la biblioteca de Gatensburg, el segundo miércoles y cuarto miércoles del mes, también estamos en el Community College de East County, el primer miércoles y tercer miércoles, y también estamos en el Welcome Center de Tacoma Park. Ajá. Y también estamos en WorldSource Montgomery. Eso está cambiando, pero... Ah, sí. Pero mira, lo importante, ponte, Pedro, ahorita que comenzamos a tocar el tema de a dónde están ustedes localizados geográficamente. Si alguien quiere recibir información, uno, que necesitan asistencia de tu oficina en cualquiera de las áreas que tú mencionabas, o que la persona quiera saber, bueno, y a dónde, yo no puedo ir a Rockville, al campo de Rockville, yo quiero que me diga a dónde más están ustedes. ¿Cuál es el número central a llamar, Pedro? El número central a llamar es el 240-567-5644. Bien. Y tenemos personas que te contestan en español o en inglés. Ajá. Y la importancia de esto es, Pedro, de que obviamente la programación de Mi Escuela y Su Escuela se hace disponible para la audiencia, la comunidad que habla español. Y entonces, tener acceso a alguien que, que tú marques el número de teléfono que acabas de mencionar, 240-567-5644, ¿no? Sí. Es el número central que va a contestar alguien y tú puedes decir, si yo fuera la persona que anda buscando ayuda, yo diría, español, por favor, o Spanish, please. Y entonces la persona va a responder en español. Exacto. Fantástico. O de otra manera, quizás puedes dejar mensaje. Puedes dejar mensaje. Bien. O también puedes enviar un e-mail a mcos arroba montgomerycollege.edu. Bien. Bueno, entonces ahí tienen, oyentes, tienen el teléfono donde ustedes pueden llamar si necesitan ustedes asistencia del centro donde trabaja Pedro Mejía. Ahora, mira, Pedro, entonces, el punto este, con tu visita este, que nos cuentes de los servicios que ustedes ofrecen, y uno en particular porque tiene un impacto tremendo para el estudiante potencial que quiere estudiar en una universidad o en un college, como nosotros, un community college, y ese es acceso y cómo solicitar ayuda financiera para poder pagar tus estudios universitarios. Cuéntanos qué tipo de asistencia, de ayuda financiera existe. Existe la ayuda federal, y para recibir esa ayuda se llena una aplicación que se llama FAFSA, bueno, F-A-F-S-A. Sí. Y esa aplicación se llena en el internet, y nosotros ayudamos en ese proceso. Eso es bueno. También, por medio de esa misma solicitud, se puede obtener ayuda del estado de Maryland. Bien. Se pueden obtener becas de los senadores, quienes dan ayuda por cuatro años y no hay que renovarla. Ah, caramba. Con la condición que estudies en el estado de Maryland, en el sistema de universidades de Maryland. Por ejemplo, puedes recibir ayuda dos años en Montgomery College, y luego cuando te transfieres a la universidad de Maryland, College Park, por ejemplo, puedes continuar recibiendo esa misma ayuda. Sin necesidad de solicitar los fondos de dinero. No, exacto, no lo tienes que solicitar otra vez. Los delegados, con la misma aplicación de FAFSA. Usan eso. Usan eso y te pueden dar ayuda por un año. Bien. Con ellos hay que renovarla cada año. Con FAFSA. Con FAFSA. Y esos son fondos que vienen del gobierno federal, así como también fondos que puedan venir del estado de Maryland. Exacto. Pero para recibir esta ayuda federal y la ayuda también del estado, tienes que llenar la solicitud entre octubre primero y marzo primero. Obviamente, el dinero se agota con el estado de Maryland y también a los senadores se les agota el dinero. Hay que hacerlo temprano. Es importante hacerlo cuando sale la solicitud, que es octubre primero. Entonces, entre octubre primero y marzo primero, pero lo más pronto, mejor. Esas fechas son críticas. Ollentes, audiencia, comunidad, por favor tomen ventaja de estas oportunidades, porque es importante que ustedes recuerden esas fechas. Octubre de octubre, el primero de octubre al primero de marzo, esas solicitudes tienen que estar ya sometidas y ustedes tienen que asegurarse que sus hijos, que ustedes están pendientes si les están pidiendo documentación adicional, porque muchas veces los estudiantes no reciben fondos porque no han sometido toda la documentación necesaria. Cuando ustedes llenan estos formularios, ustedes proveen un número de correo electrónico y ese es el que va a usar el gobierno para encontrarles y comunicarse con ustedes. No dejen de revisarlo porque de eso va a depender si ustedes reciben fondos o no. Montgomery College no es el que hace la decisión de los fondos, eso viene de fuera del college. Así que por favor, recuérdense del primero de octubre y antes o para el primero de marzo, todos estos formularios tienen que estar dentro. Pedro menciona que más, que los fondos se dispensan, se otorgan, entonces tienen que hacer entre más temprano mucho que mejor. Para entonces cuando los chicos se gradúan de las escuelas, ya saben si les están dando dinero o no, ¿no? Exacto. Y también pueden aplicar para admisión antes porque no es solamente de enviar la solicitud, también cada universidad pide más documentación. Por ejemplo, pueda que pidan lo que se llama un tax transcript que viene directo del IRS y se les envía a la universidad o colegio comunitario. Lo bueno sabes, Pedro, y eso es bien importante para nuestra comunidad, es de que se enteren del proceso. ¿Cuál es el proceso que hay que hacer para que sus chicos puedan atender una universidad y continúen con sus estudios académicos después de que se gradúan con su diploma de secundaria, no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer con tiempo? Porque ahorita es cuestión del tiempo. El tiempo es tan crítico aquí con esto. La solicitud de admisión a instituciones educativas de estudios avanzados, que nosotros somos una. Y lo otro es la solicitud de fondos para poder pagar estas instituciones. Entonces, si eso es crítico, eso es importante. Lo otro que tú mencionas, que también es súper importante, es el hecho que tú, la oficina en la que tú trabajas, ustedes ayudan a llenar estos formularios. Sí. Todo el proceso. Sí. Ayudamos a enviar la aplicación de la FAFSA. También ayudamos a llenar los documentos que pide la universidad. Eso. Eso sabes. De que muchas veces los muchachos dicen, y que no saben, que están un poco intimidados. Vengo un documento que hace una cantidad de preguntas y no saben, bueno, y yo cómo contesto esto, no? Sí. Y sabes, Pedro, lo otro también es que nosotros, la gran mayoría, quizás un buen número de nosotros, venimos, procedemos de quizás fuera de los Estados Unidos o hemos nacido acá y somos la primera generación que atiende la universidad. Exacto. Entonces, no existe un precedente, una historia de que los padres hayan estado expuestos al proceso de solicitar a la universidad o de solicitar fondos. Sí. Muchos estudiantes tienen miedo de solicitar por ayuda financiera federal, por nuevas leyes que están sacando. Sí. Y les han dicho que se aplican para ayuda federal, no se van a poder hacer ciudadanos. Sí. Eso no es cierto. Es otra ayuda que tiene, bueno, que está debatiéndose, pero tiene que ver con food stamps y otras cosas. Pero la ayuda federal no te afecta, puedes solicitar y puedes hacerte ciudadano en el futuro. Me encanta que tú estás tocando ese punto también, ¿sabes? Otro punto que quería tocar era que para recibir la ayuda del estado de Maryland hay que crear una cuenta. Solo puedes escribir MDCAPS en Google y te lleva directo al sitio web del Departamento de Educación de Maryland. Y ahí haces una cuenta porque ahí es donde tú vas a recibir la ayuda, ahí tú vas a entrar y aceptarla. También en ese mismo sitio web es donde puedes crear una cuenta y aplicar. Si no tienes, si eres un dreamer o si no tienes documentos. Ah, divino. En ese mismo sitio web es donde aplicas para la MISFA, para la aplicación de ayuda financiera por medio del estado de Maryland. Y mira, Pedro, no nos aceleremos mucho. Quiero que nos cuentes más al respecto de esto que acabas de mencionar. Porque para todos aquellos estudiantes que se están graduando en las escuelas con su diploma de secundaria o que nosotros le llamamos quizás bachillerato fuera de los Estados Unidos. Entonces, y que dicen, bueno, yo no voy a poder estudiar en la universidad porque quizás no califico para ayuda financiera, ¿no? Tú estás diciéndole a la comunidad, hay manera de hacerlo, hay fondos disponibles. Y esto es nuevo, ¿verdad, Pedro? Esto es nuevo. Se llama el Maryland Promise Scholarship. Y puedes recibir 5 mil dólares por año, pero es con condiciones, no es gratis. Podrías contarnos cuáles son las condiciones. Las condiciones es que cuando ya terminas tus estudios vas a trabajar o pagar impuestos en el estado de Maryland por la cantidad de tiempo que recibiste esa ayuda. También con la condición que estudies tiempo completo y tienes que haberte graduado de bachillerato recientemente. ¿Qué tan recién? Hace dos años. Bueno, para todos aquellos que se han graduado hace dos años, ¿todavía es tiempo para aprender? Todavía es tiempo para aplicar. Ah, fantástico. Antes de que se nos vaya el tiempo y quiero recordar todo esto, ¿sabes? Si alguien quiere recibir, comunicarse contigo con tu oficina, ¿el número de llamar es cuál, Pedro? Es el 240-567-5644. Y ese es el número central al cual puede llamar cualquier persona de la comunidad para recibir asistencia, hacer una cita, porque si dicen, yo escuché al representante de esta organización que está localizada en Montgomery College y quiero hacer una cita con él, entonces llaman ese número, 240-567-5644 y es necesario hacer una cita. Sí, es necesario hacer una cita, aunque nosotros solamente vamos a ayudar a llenar la FAFSA. Sí. La aplicación con el estado de Maryland no estamos autorizados. Oh. Eso, pero puedes tú proporcionar asistencia, decir, o dar información más. Podemos dar guía, te podemos indicar el sitio web, dónde ir, cómo hacer la cuenta y todo eso. Y eso es importante, ¿sabes, Pedro? Porque si alguien nos escucha, entonces puede determinar, decir, bueno, yo quiero solicitar esto, me comunico con ustedes para que me den más información al respecto. Exacto. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces mira, tú mencionabas, quiero regresar al punto de lo que son los fondos que los delegados, las personas que han sido elegidas en el estado de Maryland tienen fondos disponibles para la comunidad. Sí. Ahora, si yo fuese, Pedro, una persona que no tengo documentación, ¿puedo solicitar esos fondos? No. Bien. No. Pero sería bueno solicitarlos para ver si ellos tienen otras opciones. Porque en el futuro usted, o sea, el estudiante pueda que se haga ciudadano. Que la situación cambie. Todo cambie. Entonces es bueno pedirle ayudas a ellos y ver qué otras opciones ellos tienen para los estudiantes. Bien. Bueno. Y eso siempre es una buena consideración, Pedro. Es bueno buscar en todos lados. Muchas personas indocumentadas no, dicen que no pueden ir a la universidad, pero pueden aplicar para admisión a Montgomery College, por ejemplo. Y aplicar para el Foundation Scholarship. Los fondos son limitados, pero sí hay fondos. Y sabes al respecto, qué bueno que tocas ese tema, Pedro, porque Montgomery College tiene las puertas abiertas para todo mundo. Nosotros no le negamos admisión a nadie. Todo el mundo solicita admisión, todo el mundo es admitido a college. Es cierto. Ahora el costo es dependiendo si ustedes, para todos ustedes que tienen chicos que están graduando en las escuelas en el condado o en el estado de Maryland. Tienen ustedes que asegurarse que estos chicos solicitan a una institución dentro del estado de Maryland, y si ellos pueden calificar para que se les consideren dreamers, que son los estudiantes que llegaron acá a los Estados Unidos con sus padres y han atendido el sistema público, el sistema aprobado, y pueden ustedes recibir el costo, si califican, y el costo más bajo de educación en el college, que es como alrededor de 500 y algo por clases, al momento, ¿no? De tres horas. Sí. Entonces eso es importantísimo porque lo que hace es que usted se ahorra un buen número de dólares por semestre. Lo otro es, quisiera mencionar, Pedro, es de que Montgomery College tiene una beca específicamente para los estudiantes que se gradúan de las escuelas públicas. Se llama The Board of Trustees. El Board of Trustees. El Board of Trustees. Está disponible para todos los estudiantes sin importar del estado migratorio. Y también está el Montgomery College Scholars, el cual paga dos años totales. Sí. El estudiante puede estudiar gratis. El programa de honores que tenemos con todos los que se están graduando en el sistema público del condado. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto porque las solicitudes se hacen regularmente disponibles para todos ustedes ahí por finales del año y en la fecha de plazo es al principio de cada año como en enero. Si ustedes tienen familiares estudiando en las escuelas públicas, esto es bien importante. Ustedes busquen ayuda, busquen ayuda, no dejen pasar estas oportunidades. Esos programas The Montgomery Scholars Program le dan beca completa si ustedes califican. Tienen que tener un promedio de 3. ¿Cuánto es? Cuando se gradúen de la escuela. 3.4. 3.4. Pero ahorita ustedes están, sus chicos están en las escuelas. Es importante que estudien, se preparen bien, que tengan buenas notas, un promedio de por lo menos 3. algo porque eso abre puertas a universidades, abre puertas a fondos. Así es. Pues, no sé si me gustaría hablar acerca, en general, cómo es el proceso. Dime, cuéntanos, cuéntanos. Entonces, cuando terminas, hay diferentes procesos para diferentes personas. Bien. Para un estudiante que acaba de terminar, digamos, bachillerato o high school, el proceso sería llenar la solicitud de FAFSA entre, lo más pronto posible, octubre, en el mes de octubre, enviarla, y se puede enviar hasta 10 universidades. El estudiante no tiene que haber sido aceptado en ninguna de ellas para aplicar. Bien. Entonces, envía. La universidad, la oficina de ayuda financiera de cada universidad, procesa esa información. Entonces, luego le pide más documentación al estudiante. O sea, que no es solamente de enviar esa solicitud. Eso es crítico. Entonces, hay que estar al tanto de los documentos que piden. Sí. Luego que la procesan, el estudiante puede aceptar lo que le ofrecen, ver qué universidad le ofrece el mejor paquete. Eso. Porque hay universidades que te ofrece todo gratis, entonces puedes ir allí. Por supuesto. Luego, cuando ya han, no siempre tienen que haber procesado la ayuda financiera para que el estudiante se registre. Algunas veces no la han procesado, entonces te puedes registrar antes que hayan procesado tu ayuda. Antes de escuchar el asunto de la ayuda financiera. Sí. El punto aquí es solicitar admisión a las instituciones. Y solicitar para ayuda financiera. Y solicitar ayuda financiera. Y cada institución, yo entiendo, tiene un número asociado con, para solicitar ayuda financiera. Y todo eso está ahí. Cuando tú llenas la solicitud, tú te indicas a qué institución yo quiero solicitar. Y entonces, te dice, este es el código de la institución. Y tú la entras ahí, entonces, igualmente en tu solicitud, ¿no? Sí. Bien. Y todo esto es importante recordarles a los oyentes, a la comunidad, de que esto tiene que hacerse comenzando el primero de octubre y antes del primero de marzo. Y eso es para nosotros con el estado de Maryland. Exacto. ¿Sí? Cierto. Además de esto, estos son fondos federales. ¿Hay alguno de estos fondos, Pedro, que son específicos para los estudiantes basados en necesidad, mérito? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los fondos por mérito? ¿Qué es eso? Por mérito quiere decir que por sus notas. Entonces, es importante sacarse buenas notas en el bachillerato porque puedes recibir más becas. Ah. Y esos son, esos son dineros gratuitos. Es dinero gratuito. Sí. Dentro de, hay una diferencia muy grande, ¿no, Pedro? Entre lo que es becas y lo que es grants y lo que es este, préstamos. Sí. Porque cuando tú solicitas el FAFSA, los fondos del gobierno federal, te van a responder con diferentes opciones. Sí. Entonces, el gobierno federal siempre, a todos los estudiantes les ofrece préstamo. Todos los estudiantes pueden recibir un préstamo. Sí. El préstamo hay que regresarlo. Hay que pagarlo. Hay que pagarlo de regreso y con intereses. También el gobierno federal ofrece lo que llaman en inglés grants, Pell Grants, que eso es dinero gratis. Sí. Entonces, algunos estudiantes reciben todo dinero gratis y lo máximo que pueden dar en dinero gratis es $6,195 por año. Por año. Y recibes la mitad en septiembre, en el otoño. Para el primer semestre. Para el primer semestre y la otra mitad en el… La primavera. La primavera, como en enero. Sí. Entonces, eso, el Pell Grant o el dinero gratis, tú no decides si lo vas a recibir o no. Eso depende del tamaño de la familia, de cuántas personas van a la universidad en esa familia. O sea, que si tus hermanos van a la universidad, es ventaja para todos. Entre más van a la universidad en la familia, mejor. Porque hay más necesidad. Porque… Porque ven que hay más necesidad. Sí. Las personas que a mí me llegan. Me dicen, ¿usted cree que yo no puedo solicitar porque mi familia, porque mi ingreso? Y eso le digo, yo no le podría decir sí o no. Lo más importante es que usted solicite los fondos. Que llene la solicitud y la someta. Así es. Porque no… Usted no va a saber sino hasta que ellos revisen. Cada caso es diferente. Cada familia es diferente. Así es. Entonces, nosotros no podemos decirle a usted sí o no. Sí o no. Usted solicite y le van a decir qué es lo que necesita hacer usted después de eso. Bueno, mírame. Y también otra cosa que hay que hacer énfasis es… Algunas veces las personas se estancan. Que piensan que no pueden. Y aunque no importa tu estatus migratorio. Sí. Llena la solicitud de admisión. Entra al college. Cuando ya estás en la universidad, te vas a dar cuenta de nuevas oportunidades. Sí, sí. Además, ahora la solicitud de admisión está… la puedes llenar online y es gratis. Para nosotros aquí en el college. Para Montgomery College. Sí. Pero no sabemos para otras universidades. Pero aquí en Montgomery College es gratis hasta abril del próximo año. Eso es bien importante. Si ahorran ustedes 25 dólares y además de eso, no solamente es eso. Pero es de que ustedes empiezan el proceso de ver el futuro académico acá en los Estados Unidos. Y nosotros como institución somos un gran buen paso para ustedes. El primer paso que inician ustedes para poder estudiar una carrera académica. Si es eso lo que ustedes quieren hacer. Mira, Pedro, se nos va a ir el tiempo y yo no quiero dejar… no vamos a poder cubrir todo lo que yo pensaba que podíamos hablar. Pero mira, antes de que se nos vaya, quiero que nos digas, uno, el teléfono donde podemos hacer citas contigo y el tipo de educación que… puedes hacer como un resumen de todos los programas que tú ofreces en el centro. Ok. El teléfono es el 240-567-5644. Y este, los programas que tenemos es, te ayudamos a aplicar para admisión… A cualquier universidad. A cualquier universidad. A cualquier universidad. Y posiblemente gratis dependiendo de los ingresos. Sí. También te ayudamos a llenar la solicitud de ayuda financiera que se llama en inglés FAFSA. Te ayudamos a buscar becas, diferentes tipos de becas, ya sea privadas, con el estado de Maryland o con Montgomery College. También este, tenemos un programa, exámenes gratis del GED, que es la equivalente a la High School. Ayudamos a aplicar para asesoría de carreras, también asesoría académica. Bien. Y nuestros servicios son gratis para los residentes del condado de Montgomery. Y pueden ustedes llamar y van a recibir información en español. Exacto. Mil gracias por acompañarnos, Pedro. Como siempre. De nada, un gusto. Siempre me traes mi información y esa información es súper importante para la comunidad. Estimados oyentes, casi se nos fue el tiempo, pero quiero recordarles de que hay manera en que ustedes puedan recibir asistencia para que su familia pueda atender la universidad del college y también recibir estas oportunidades de gratis. Entonces, están ahí disponibles, no pierdan estas oportunidades de recibir asistencia. O sea, es una institución que atiende a todos los residentes en el condado de Maryland. Ha sido todo un placer. Cuídense y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.